Las cabinas de diagnóstico de COVID-19 fueron instaladas en el Parque Raúl Munguilla de la ciudad de Usulután y desde tempranas horas de la mañana, unos 300 habitantes lograron acceder a la prueba. Yo les invito a los de Usulután que vengan a hacerse la prueba, porque así uno, como dice el dicho, que hombre prevenido por dos vale por dos, hay que prevenirse, porque con esto de la pandemia no está fácil. En lo personal, yo tenía días de estar esperando esto y estaba al pendiente, porque es importante para uno, para saber uno cómo está, porque no andar con esa duda. Los resultados se entregarán entre 48 y 72 horas. Se registra el número telefónico para contactar los casos positivos y darle seguimiento y atención médica. Y se le lleva el tratamiento hasta la puerta de su casa, donde otra persona, que no sea él, debe de recibirlo. Además de entregarle su kit de tratamiento, se le entrega su hoja de aislamiento domiciliar, que es muy importante, porque toda la persona que sale positiva debe de cumplir estrictamente un aislamiento domiciliar por lo menos de 14 días. Hasta hoy, solo en el municipio de Usulután, se han confirmado 171 casos de coronavirus. Es la localidad donde más contagios se reportan del departamento. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.